Buenas noches, sean bienvenidos. Hola, hola, Franklin. Katherine. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida, Katherine. Buenas noches. Buenas noches, Blanca, Andy, Marvin, David, Colorado. Un gusto tenerlos nuevamente por aquí. Me dice, buenas noches, tengo problemas, vamos a ver el chat. Buenas noches. Buenas noches, Claudia. Bienvenida. Bueno, aquí estamos. Ricardo. Bien. Pedirles, por favor, si pueden mantener la cámara encendida, ya que, como lo sabemos, es requisito del programa, solamente es un recordatorio. Bueno. Buenas noches. Bueno. Buenas noches. y que queremos compartir cámara. Bueno, David, Franklin Archila, Marvin García, Mario Sagastume. Sagastume. Me indica, por favor, si se dice bien o cómo se pronuncia. Sí, es Mario Sagastume. Pueden ver la cámara, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, no se preocupe. Tenía esa duda. Melisa. Gracias. Melisa, bienvenida. Gracias. Un gusto tenerla por acá, Jorge Sánchez. Hola, buenas noches. Aquí estamos. Qué bueno, me da mucho gusto tenerlos por aquí. Igual. Bien, comentarles que este día vamos a estar reponiendo lo que es nuestra clase, pero solamente vamos a tener una hora, no se preocupe. La clase del día de la sesión 2. Ok. Ok. Listo, voy a compartir cámara. Ok. 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 Me indican, por favor, si pueden visualizar la camarita. Perdón, la pantallita. Sí. 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 Bueno, ahí sí vemos que ya no hay problema. Eh, el contenido sería entorno de trabajo en Excel. El objetivo de nuestra sesión. Se fue. Se cojero. Sí. No le da para compartir pantalla todavía. Está muteada. Está muteada. Gracias. Miren, yo hice pruebas el sábado, compartí pantalla y no me daba problema. Estoy cambiado. Actualicé Zoom. Desinstalé programas. Y si prueba a compartir usando, no sé yo, tal vez Google Meet o algo así, o no sé si igual es porque no queda grabado. Es mala suerte, entonces, a saber si será problema solo de Zoom. Ajá, por eso sugeriría. No, pero si dice que ella hizo pruebas y que no le hizo nada, entonces. Sí, el sábado compartí pantalla, estuve haciendo pruebas y no me sacaba ni nada, entonces yo me... francamente contenta, alegre, que ya no iba a tener ese inconveniente. Y tenía la misma cantidad de alumnos. No, no la tenía. La voxie es. La voxie que está molestando. La voxie que siempre... Se cayó otra vez. Limpie buques en... Mírense que se quedó en rinque y me cayeron como seis un asfers. Sí, sí, sí. Y reinice su router. Eso le va a solucionar todo. Miren que hasta la velocidad ha aumentado. Es que eso nos dicen siempre en los de IT a nosotros. Vos recúquense que... Contacte a su proveedor. Pa' que los... Pa' que los... Y lo más chistoso que me dijeron... O compre una UPS también, pa' ¿Qué? Nunca te han dicho. Una batería. He escuchado las quejas de eso últimamente. O sea, que siempre es de nosotros la culpa. Sí, como... Al parecer, sí. Como el... Como el... Como las... Y a los me las pagan. A comprarse una UPS. ¿Para qué le paguen? Mira, Mario. Hablando de la UPS. Este... ¿Qué pasó con la reunión? Este... ¿Qué dijeron? De que nos iban a dar como descuentos para comprar la UPS. Ya... Ya al final no dijeron nada. No dijeron nada. Pero sí, vieron una reunión en la que... Que... Dijeron de que... O sea, alguien sugirió. Dijo, miren, ¿y por qué no...? O sea, si se tienen varios en el sábado, ¿por qué no compran la UPS y nos la envían a nosotros, verdad? Y si quieren, hasta nos la descuentan. Algo así, va. Como en pagos. Dijeron de que sí, que estaban de acuerdo, que iban a hacer una encuesta para ver si queríamos nosotros pagarla. O si solo nos la daban por el tiempo que estábamos en ICC, ¿verdad? Que nos den bono del Inter, más. Sí, claro. Que nos den el bono de apreciación de equipo. Dijeron que le iban a dar y ya va a cumplir un año. También. Ya me jodió la compu ya y nos lo han dado. También. Estamos siendo grabados. Ah, sí. Recuerdo. Era bromita nomás. Era bromita. Pero eso sí están planes. Sí están planes. Se supone. Pero a ver qué pasa. Era bait. Ese sí no es bait. Solamente que no nos han confirmado de que sí. Sí, como sea. Porque supuestamente buscaron un proveedor, pero a saber. Hasta ahí. De plano, el sábado sí tenía bastante señal. Ni modo, el Internet de los monstruos. La mayoría quizás a esta hora son. Bueno. Ajá. Que de repente Starlink aquí. Está verdad y se consume más y la red baja. Muchos gamers a esta hora. Todos dijeron, se graban y todos se tiburaron. O sea, no dijimos nada que no fuera cierto. No, exacto. Vaya. Es un plan beta, creo yo. Mentira, no es el avoxil que tiene la culpa. Vaya, me retracto. Tampoco limpia cookies y caché. Es en la crisis tomando captura ahorita de cada uno. Vaya, ahorita habilité una opción que dice varios participantes pueden compartir de forma simultánea. Estuve buscando y ahorita ya está activado. Voy a probar. Sí, pruebe por favor. Voy a probar porque me gustó. Ok. Inténtelo, por favor. Basado, como dicen los chavos. Ahí está. Bye. No soy host, ¿verdad? No, 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 no. Yo sigo siendo el host. Ok, ok. Sí, no le he compartido nada de privilegios. Ok, me dice Roberto Góchez para todo. Ok. Que hoy no me funciona. ¿Qué es el avión? Bueno. Ok, está bien. Antes que nada, voy a iniciar pasando lista para que quede ya el respaldo que nos hemos conectado. Adrián Jonathan Romero Sorto. Presente. Gracias. Andy Ricardo Jiménez Chávez. Presente. Blanca Odalis Díaz Guevara. Presente. Gracias. Claudia Ivette Aguilar Resinos. Presente aquí. Gracias. David Alexander Colorado Castillo. Presente. Gracias. David Humberto Mencía Padilla. Gracias. Gracias. Bueno. Ever Antonio Cañas, alemán. Tampoco. Franklin Emilio Archila Martínez. Aquí, aquí. Gracias. 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 Cadiel Jeremías Guidos Tobar. Presente. Gracias, Cadiel. Gustavo Adolfo Marrenco Mena. Estoy. Gracias. Jorge Alejandro Sánchez Amaya. Aquí estoy. Aquí estoy. Lo siento que no podía quitar el mute. Gracias. Gracias, gracias. Juan Francisco Salgado Rivas. Estoy presente. Gracias. Katherine Judith Orellana Martínez. Aquí presente. Gracias. Luis Fernando Beltrán Estrada. Marilin Yanet Portillo Mejía. Poco. Mario René Menéndez Agastume. Presente. Gracias. Marvin Josué García Rodríguez. Después voy a revisar el chat por lo que me he podido activar el micrófono. Melissa Ivette Castillo. Aquí, presente. Gracias. Natán Cruz Morales. Hola, hola. No sé si me escucho. Perdón, si estoy aquí. Carmen García. Sí. ¿Cómo? No sé si me escuchó este Marvin García, que estoy teniendo problemas con el micrófono. No sé si es este o el otro el que está funcionando. Pero no sé si me escucha. Sí, sí, ahorita sí. Marvin García Rodríguez, ¿verdad? Sí, sí. Ok, aquí corrijo la asistencia. Gracias. Natán Cruz Morales. No. Rafael David Prato González. No. Ricardo Ernesto Lainez Garay. Aquí. Gracias, Ricardo. Ricardo Ernesto Rosales Mendoza. Ricardo Ernesto Rosales Mendoza. Roberto Antonio Gómez Guardado. Y Ronaldo Wilberto Rosa Solís. Ronaldo Wilberto Rosa Solís. Sí. No. 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 Roberto Antonio Boches guardado aquí está vamos a modificar la lista para colocarle la sustentación Roberto Antonio Boches guardado bueno David por favor nos podría compartir pantalla de la plataforma para la sesión de este día me voy por favor David va becado para los otros dos cursos también mande disculpe David ya ha becado en solo para los otros dos cursos todos todos vamos becados para el otro curso ahí se ve sí se ve sería la sesión dos el entorno conocer el entorno muy bien a todos les aparecen unas ventanitas emergentes David nos podría ayudar a ayudar a leer el objetivo aquí de conocer el entorno por favor el párrafo ese sí el párrafo ese en esta sección conoceremos el entorno de trabajo de Microsoft Excel con el objetivo de focalizar la atención en los distintos elementos que compone su interfaz y aprender la utilidad de cada uno de ellos de esta manera cuando necesitemos acceder a las diferentes herramientas del programa podremos hacerlo de forma rápida al estar familiarizados con el entorno muy bien la idea es que nosotros personalicemos nuestro entorno el entorno de Excel como sabemos bien en la parte superior aquí tenemos una imagen como referencia en la parte superior dice libro 1 Excel que corresponde al nombre del libro que tenemos abierto en este momento y nos dice el nombre de la aplicación si tuviésemos un archivo de Word que era documento 1 Word si fuese PowerPoint presentación 1 PowerPoint entonces aquí nos están indicando que estamos utilizando la herramienta de Excel en la misma barra de título nosotros encontramos lo que es el icono de guardar el icono de deshacer rehacer estos iconos corresponden a quien a la barra de acceso rápido y esa barra de acceso rápido nosotros la podemos ir modificando y podemos ir adaptando las herramientas o más bien anclando las herramientas que nosotros utilizamos con más frecuencia no sé si les ha pasado que de repente quieren aplicar algo quieren aplicar una alguna herramienta y no se recuerdan dónde está y qué hacemos cuando cuando no no nos recordamos de lo que queremos hacer alguien me puede mencionar o alguien le ha pasado eso preguntamos a San Google le preguntamos a San Google o si no la otra es gracias nos vamos pestaña por pestaña partiendo de inicio insertar diseño de página y vamos haciendo clic sobre todas las pestañitas y buscando como con una lupita la herramienta que estamos necesitando entonces nosotros podemos anclar esa opción a nuestra barra de acceso rápido también nosotros podemos quitar de esa posición la barra de acceso rápido entonces ahora compañero nos haría el favor de compartirnos un libro de Excel muy bien gracias como estamos trabajando en este momento con la barra de acceso rápido vemos que al final aquí al lado izquierdo tenemos unas flechitas que están apuntando hacia abajo damos clic sobre él gracias damos clic muy bien se nos habilita este menú de opciones en el cual nosotros ahí encontramos las herramientas por ejemplo nuevo abrir guardar tenemos estas opciones enviar por correo electrónico impresión rápida vista previa de impresión e imprimir ortografía deshacer rehacer orden ascendente orden descendente modo mouse táctil y más comandos y en la última opción tenemos mostrar debajo de la cinta de opciones demos clic ahí compañero en la última opción a donde aparece ahora nuestra barra de acceso rápido debajo de la cinta de opciones debajo de la cinta de opciones justo debajo de la pestaña en dirección de la pestaña inicio vemos tenemos el grupo cortapapeles y ahí encontramos la herramienta ahora desplacémosla a su lugar de origen vamos a mandarla nuevamente hacemos el mismo procedimiento y hacemos clic en mostrar en la parte superior y de esa forma pasa hacia arriba ahora bien nosotros tenemos aquí el disquito de guardar hagamos clic en él al hacer clic en él nos van a aparecer bueno nos aparece esta ventanita y nos está preguntando qué nombre deseamos asignar a nuestro libro y en qué ubicación deseamos guardarlo en este caso le vamos a colocar el nombre de práctica un borramos lo que tenemos lo que aparece y digitamos práctica un muy bien ahora nos vamos a seleccionar la ubicación y decimos que lo vamos a almacenar en una carpeta que se llama doc y por último clic en guardar gracias ahora tenemos la siguiente herramienta que es como tenemos ahí dibujado una hojita de papel entonces clicamos sobre él y nos aparece que es un nuevo libro en este momento el compañero ya hizo clic y vemos nos aparece una nueva ventana y en ella nos está diciendo libro 2 se recuerdan que excel lleva un correlativo de los libros que nosotros tenemos abiertos entonces si nosotros deseáramos guardarlo entonces repetiríamos los pasos de dar clic en el disk y en este caso ya no lo vamos a guardar y hacemos clic en cancelar o en la x las pestañitas que están en la parte superior que corresponderían a deshacer y a rehacer no se encuentran habilitadas ¿por qué será que no están habilitadas? ¿alguien me podría indicar algo? porque todavía no hemos hecho nada muy bien todavía no hemos hecho nada no hemos trabajado no hemos digitado ningún texto ningún símbolo especial ningún carácter bien ¿cómo puedo hacer para activar una celda presionando una tecla o más bien ¿cuál es la tecla que debo presionar para activar una celda? ¿se recuerda? ¿qué tecla presión? esta que está la parte de fx de la función f2 ajá muy bien f2 y lo que esté mencionado Mario son estos botonitos que están aquí pero eso se va a activar hasta que nosotros hayamos digitado texto muy bien entonces presionemos f2 y vemos que ya el cursor ya está parpadeando el cursor ya está activo y todas las demás herramientas que están en la pestaña de inicio los grupos en este caso alineación se encuentra deshabilitada por más que nosotros demos clic sobre él no nos va a funcionar nada no nos va a dar la opción no lo va a alinear como nosotros estamos esperando si queremos poner formato condicional vean los estilos tenemos dar formato como tabla estilos no hay absolutamente nada bueno entonces digitemos excel esa palabra excel ahora auxiliándome de la barra de herramientas que botoncito puedo aplicar puedo hacer clic sobre él para que la celda a1 tome ese valor sin necesidad de presionar enter el chequecito el chequecito muy bien hacemos clic sobre el chequecito y de esta manera ya nuestra celda ya tomó ese valor ahora bien otra parte importante que es necesaria que nosotros conozcamos sería la barra de estado ustedes saben cuál es la barra de estado de excel vaya la barra de estado es la que se encuentra abajito de donde dice hoja 1 hoja 2 si se fijan en el extremo izquierdo en la esquina izquierda inferior izquierda vean ahí dice listo entonces todo todo esto toda esa barrita esa es la barra de estado ahora compañero por ejemplo en cualquier otra celda digite bienvenidos bienvenidos hasta ahí miren que dice la barra de estado en la parte inferior que dice ahora introducido entonces él está esperando él sabe que en este momento nosotros estamos ingresando valores si nosotros presionamos enter o haga clic en el chequecito mejor en el chequecito en verde el chequecito verde para que acepte los valores que dice ahora dice listo ahora demos doble clic en bienvenidos que opción aparece me está me está me está diciendo modificar perfecto entonces él entiende que nosotros ya hemos depositado un valor en esa celda y como hemos activado nuevamente la celda entiende que voy a modificarla o voy a borrar algo o voy a agregar más texto ahora yo puedo agregar texto aquí directamente o también en la barra de fórmulas coloquemos el puntero intentemos colocarlo en la barra de fórmulas demos clic sobre él y presiona espacio y digite al curso de excel muy bien gracias vemos que nosotros podemos ingresar texto directamente en la celda en la cual nosotros estamos ubicados o también ingresar texto desde la barra de fórmulas y una vez nosotros tenemos todo listo presionamos enter o hacemos clic fuera en cualquier otra celda ahí el compañero tiene varias opciones da clic fuera o en el chequecito para poder salir y que la excel la celda tome ese valor ahora bien si yo en la f1 quiero digitar hola perdón en la f7 digito hola que pasa con el con el texto que yo tenía anteriormente en la celda e7 presionemos enter hola hola como vemos como ya tengo texto digitado en la f7 significa que esta cajita ya está ocupada por lo tanto el texto que yo tenía en la e7 ya no puede usurpar el texto de la otra celda en principio cuando nosotros estamos iniciando aquí a trabajar en excel no sé si les pasó pero a mí también me pasó que yo iba digitando por ejemplo bienvenidos a excel y si seguía algo más después de esa frase yo me ubicaba en la celda que veía disponible hasta donde terminaba ese texto y que pasaba cuando ya decían a revisarme y que tenía un montón de espacios y yo decía eso no puede ser porque yo lo escribí lo digité a la par entonces ahora compañero borre a hola de ahí y coloque hola por ejemplo aquí en ag aparentemente ahí verdad mi texto está tal tampoco así tan con espacios compañero por favor si puede ampliar la columna f y la g esa por ahí muy bien para simular el espacio entonces ahí yo ya me he tomado el espacio de dos columnas para digitar para que se vea visible el texto de bienvenidos al curso de excel pero eso no tiene que ser así nosotros en excel y más al momento de imprimir creo que lo que vamos buscando es reducir el número de hojas que vamos a imprimir debemos de corregir esta parte entonces bienvenidos al curso de excel lo que yo puedo hacer en este momento sería ampliar el texto de la perdón ampliar el tamaño de la columna e amplíelo compañero por favor para que todo el texto quede en una sola columna pero que pasa si la información que voy a digitar en esta columna en estas columnas en estas celdas por ejemplo de la E8 hacia abajo son números y los cuales me van a ocupar una mínima cantidad de espacio va a ser mucho espacio que va a estar sobrando y que probablemente yo lo esté necesitando entonces ¿cómo puedo hacer para reducirlo? me ubico sobre el texto y luego me voy a dirigir a la pestaña insertar y en insertar yo voy a buscar un grupo perdón insertar inicio gracias inicio y voy a buscar un grupo que se llama alineación en alineación tengo una herramienta que me va a ayudar bastante que se llama ajustar texto vean tiene una AB ahí simula que tiene una ABC pero en la C se la pasó a la fila de abajo demos clic nosotros ya aplicamos la función pero ¿por qué él no me hace caso y no me pasa el texto a la parte de abajo? ¿por qué no lo divide en dos filas dentro de una celda? ¿alguien tiene una idea? porque está extendido el espacio muy bien porque yo tengo mi texto a todo el ancho de mi columna más bien la columna la tengo a todo el ancho a todo lo largo de mi texto entonces voy a reducir el ancho de mi columna lo reduzco considerablemente por ahí podríamos dejarlo y ahora hacemos clic sobre ajustar texto otra vez vamos a aplicarlo nuevamente y ahora sí ¿ven? de esa forma ya mi columna se ha reducido bastante el texto se ha acoplado también y ahora si yo necesito digitar números en la parte inferior de ellos por ejemplo en la E8 tal vez necesito digitar del 1 al 5 este list de los hacia abajo muy bien bien gracias entonces así ya no tengo el espacio de dos columnas o de una columna ampliada todo el tamaño del párrafo que he digitado y he ahorrado espacio vemos también la alineación del texto ¿a qué lado me está alineando el texto cuando son letras? a la izquierda y los números a la derecha a la derecha por defecto Excel lo va a hacer de esa manera pero si nosotros queremos que esos números por ejemplo estén centrados nos vamos a seleccionar ese rango de números ¿cómo hacemos una selección más rápida? sin necesidad de hacer clic mando arrastrando sin necesidad ajá lo podemos hacer arrastrando pero sin necesidad de arrastrar ¿qué combinación me decían? no me acuerdo si control control flechitas o control shift y flechitas lo podemos hacer así de esa forma que usted dice lo marcamos y de esa forma ya está seleccionado nuestra numeración ahora nos vamos a dirigir a alineación y vamos a aplicar centrado hacemos clic sobre centrado el centrado de abajo el de abajo el que está este el otro centrado funciona cuando nosotros tenemos texto por ejemplo el de bienvenidos al curso de Excel dele clic al texto de arriba y ahora presiona el centrado que usted estaba seleccionando dele clic ese también el otro detalle es amplíe por favor la fila 7 aquí en la intersección de la 7 y 8 y amplíela hacia abajo a la fila ajá ahí gracias vaya hoy sí que tenemos suficiente espacio ahora presione la T en lo que hizo el texto ya está centrado ya tanto arriba y abajo voy a tener el mismo alto el mismo espacio sobrante arriba y abajo por favor intentemos por favor ampliar la columna E un poquitito vaya por ahí ahora utilicemos las alineaciones de la parte superior a la izquierda arriba el de la parte superior vean como va cambiando si yo lo quiero justificado despacio compañero por favor en la primera la del lado izquierdo vean lo subió a la parte bien al ras a la parte superior la la del lado derecho vean lo que hice ahora si yo quiero que este texto quede centrado mi texto a la mitad bueno ahorita mi texto como ven en la parte inferior ya tiene el centrado por favor alineémoslo a la izquierda en la parte inferior vaya ahí está ahora sí empecemos con el ejemplo ahora digamos que yo necesito mi texto centrado entonces centrémoslo en la parte inferior en la inferior ahí ahora yo quiero que esté centrado y que esté un buen espacio arriba y abajo en blanco ahora centrémoslo en la parte superior y quedaría de esa forma ahí hemos alineado texto cuando nuestro texto está en un tamaño normal de la celda que no está más ampliado y aquí por unas filas siete vemos que nuestra fila está bastante alta y orientamos nuestro texto según nuestras necesidades ahora si yo necesitara cambiar la orientación del texto por ejemplo quitémosle bienvenidos a excel borremos eso borremos eso y pongamos cantidad digitemos cantidad consideran ustedes que ese espacio es prudencial como podríamos hacer para disminuir opiniones modificando modificando de nuevo la e y luego el 7 como cortándolo y si damos en ajustar texto funcionaría igual que en el anterior solo se le da doble clic no porque quizás se va a agrandar mucho porque hay demasiado espacio no se ajustaría el texto porque ya está ajustado pero el cuadro es muy grande quitémosle el ajuste del texto vayamos probando y veamos qué es lo que pasa el quedó tal cual porque ya hay un espacio predefinido y como la alineación que nosotros le hemos dado es centrado en texto normal en la parte inferior y en la parte superior también está centrado entonces ¿qué haríamos? ah entonces como mencionaron unos por ahí unos compañeros reduzcamos el ancho de la columna de la columna E y también el de la fila porque como la fila se modificó en base al texto que estaba anteriormente muy bien un poquito por ahí creo que solo al darle doble clic al límite de la celda se ajusta exactamente se ajusta automáticamente correcto vaya muy bien repitamos y hagámoslo así como lo como lo mencionaron los compañeros ampliémoslo va doble clic y doble clic en el perfecto muy bien ya ven ya aprendimos otra forma gracias en lugar de estar ahí haciendo cálculos porque ya le iba a decir al compañero ampliémoslo un poquitito ya ven todos estamos aportando ahora otra forma sería si yo digamos que ahí tengo más texto más cosas más datos en mi tabla lo otro que me podría servir sería cambiar la orientación del texto seleccionemos bueno ya estamos ubicados sobre cantidad ahora vayámonos a la ABC que está inclinadita siempre en el grupo de alineación ahí compañero dele click y despleguemos las opciones veamos ahí tenemos ángulo ascendente ángulo descendente texto vertical girar texto hacia arriba girar texto hacia abajo y formato de alineación de celdas en este caso podríamos marcar la opción que dice girar texto hacia arriba y ven ya se ha reducido bastante y de esa forma si yo necesito generar más espacio puedo disminuir el espacio de mi columna y de esa manera mi texto ya está justo con el espacio que él requiere ahora volviendo al tema al concepto de la barra de estado por favor seleccionemos del número 1 al número 5 vaya veamos qué dice nuestra barra de estado si yo les digo a ustedes que yo quiero sumar todos esos valores quiero obtener la suma de todos esos números ustedes tal vez aplicarían una función suma pero se fijan que en la parte inferior me está diciendo me está calculando automáticamente el promedio de esos cinco números que nosotros hemos digitado me dice que el promedio anda en 3 ahora bien me hace un recuento qué es un recuento él me está contando las celdas que yo tengo marcadas y esas celdas tienen esos valores miren son 5 por ejemplo por favor seleccione hasta la fila 13 muy bien qué me está diciendo él ha cambiado el recuento cuántas filas tengo marcadas cuántas celdas perdón cuántas celdas tengo marcadas en este momento una dos tres cuatro cinco y seis tengo seis pero en este caso vean este recuento lo que hace es contarme el número de celdas que tienen valores digitados ven me dice que tengo un recuento de cinco celdas que tienen números ahora bien la suma de estos cinco números me da 15 entonces cuando yo necesito realizar una suma de un determinado de una determinada cantidad de números ahí listados no es necesario que yo realice emplee una función cuando lo pueda hacer de manera rápida mire lo sombreo y veo la suma y me da 15 pero verifiquémoslo ahora bien en cualquier celda compañero que usted decida seleccionar digitemos el signo igual y empleemos la función suma digitemos suma la palabra suma vaya digitémoslo nuevamente activemos la celda suma ahora doble clic en suma sobre suma la palabra suma para que se me abra el paréntesis doble clic vea de esa forma no lo abro yo ahora ¿qué me dice? mi función suma me pide el número uno ¿quién es mi número uno que yo voy a sumar? es la celda donde está el número uno casualmente muy bien la marco ahora si gusta puedes seleccionar bueno punto y coma digite punto y coma ahora mi función me está pidiendo el número dos seleccionemos número dos punto y coma número tres punto y coma número cuatro punto y coma número cinco y cerramos el paréntesis y presionamos en medio quince como resultado entonces si ustedes en algún momento necesitan un recuento perdón un promedio un recuento de celdas que tienen valores o conocer la suma de determinado rango de de celdas que ustedes han marcado que posean número pueden bastarse pueden dirigirse a ver la parte inferior de la en la barra de estado la parte inferior de nuestra de nuestro libro ahora bien presionemos control g y fijémonos en la parte de la barra de estado se fijaron cuando se presiona control g él escribe todos los cambios que nosotros hemos realizado a veces cuando estamos trabajando presionamos el guardar y nosotros le volvemos a presionar para asegurarnos de que en realidad ese trabajo esté guardado para no correr riesgo de que le damos cerrar y tal vez no nos pregunte otra vez si deseamos guardar y se nos pierda entonces cada vez cada cambio que nosotros vayamos haciendo y presionemos control g se pueden dirigir a la barra de estado cuando guardan y van a ver ahí rapidito es cuestión de segundos que aparece esas letritas por ahí abajo ahora compañero borre hola muy bien y presione y guárdelo y veamos si aparece ven es cuestión de segunditos le da a guardar y rápido como que apareciera y se desaparece así que cuando usted quiere estar seguro si algo se está guardando le damos clic en guardar y nos podemos quedar viendo esa parte inferior en la barra de estado y se va a sobreescribir vamos a ver pasar unas letritas súper rápido ahora otra herramienta que es bastante útil para trabajar aquí en Excel es el zoom en ocasiones nosotros tenemos que acercarnos para tener un mayor control una mayor precisión de las celdas con las que estamos trabajando o también alejarnos para así si tenemos una tabla con bastantes registros y queremos tener una visión completa entonces podemos dirigirnos al zoom vean y lo alejamos tenemos aquí un signo menos y un signo más si lo deseamos alejar hacemos clic sobre el menos y lo vamos clicando y lo vamos dejando en la medida que nosotros creamos que está bien para nosotros y de igual forma lo vamos aumentando si yo quiero tener más precisión sobre las primeras columnas perdón sobre las primeras celdas aumentamos más aumentenlo más compañeros por ahí por ejemplo yo quiero tener visión solo de esto y que se vea bastante se vea bien todo esto nos puede ayudar también cuando por ejemplo tal vez estemos trabajando con funciones y estas sean bastante largas extensas o si estamos insertando alguna imagen editándola podemos auxiliarnos de estas herramientas de Zoom para tener una mayor precisión alejemos por favor muy bien bueno dejémoslo ahí creo que sí ahí ya está ya estamos justo a la mitad miren ahí está la medida exacta en la cual nosotros podemos mantenerlo ya si necesitamos acercarlo un poquitito también podemos tomar esta barrita que está aquí al medio a la mitad entre el menos y el más clic izquierdo y lo arrastramos si no queremos estar haciendo clic sobre el más o clic sobre el menos tomamos la barrita que está ahí y lo acercamos lo alejamos y lo dejamos en la medida que nosotros creamos o estimemos contenido bueno el siguiente punto para estar aquí navegando en nuestros libros de Excel serían las barras de desplazamiento vean en este caso como nosotros no tenemos tanto texto bueno podemos auxiliarnos aquí de las flechitas estos puntitos que están apuntando hacia la derecha hacia la derecha y vamos presionando hasta llegar a la celda que nosotros necesitemos ahora bien volvamos a lo que es nuestra barra de acceso rápido demos clic sobre él sobre la flechita muy bien ahora agreguemos tres elementos más a nuestra barra de acceso rápido por ejemplo abrir impresión rápida y por último enviar por correo electrónico ven hemos agregado tres elementos más ahora hagamos clic en abrir ven nos aparece nuestro menú en esta parte la vista que se activa al momento de que nosotros hacemos clic sobre archivo en esta vista nosotros encontramos inicio nuevo abrir en este caso nosotros vamos a abrir un documento un libro perdón vamos vamos a abrir práctica dos se puede compañero creen que podríamos abrir esa práctica muy bien seleccionamos el libro y aquí está el ejercicio del compañero llegamos a la práctica de la selección de las celdas ven ahora si yo ya no necesito este libro este libro que tengo que se llama practicador lo que yo puedo hacer es dirigirme a la vista backstage por ejemplo dirijámonos archivo y ahora hagamos clic en cerrar cerrar me cierra el libro pero me mantiene la herramienta de excel abierta ahora bien creo que este libro que tiene acá práctica uno es el único libro que tenemos abierto ¿verdad? abierto perfecto entonces en este momento solo guarde los cambios de lo que hemos estado haciendo guárdelos y ya no necesitamos este libro pero el hecho de que ya no lo necesite no significa que ya no voy a necesitar trabajar con excel que voy a hacer no voy a irme a cerrar la aplicación directamente aquí en la x porque yo quiero que excel se mantenga abierto entonces me dirijo a archivo y me voy a la opción que dice cerrar y vean que se ha cerrado el libro y solamente tengo la muy aplicación abierta con todas sus pestañas archivo insertar disposición de página fórmulas datos revisar vista y ayuda ahora bien como se hace para activar para que se activen estos comandos estos elementos de estos grupos que teníamos aquí los podemos activar creando un libro nuevo entonces nos podemos ir a archivo o también en la parte superior teníamos esa hojita vean hacemos clic sobre él y de esa forma ya tengo un libro y al tener un libro activo se me van a activar todas las herramientas todos los grupos que tienen cada una de las pestañas que tenemos aquí como inicia insertar fórmulas vean ya aparecen activas bueno alguna duda con lo que hemos hecho con lo que hemos estado practicando repasando yo tengo una duda rápida este el comando que usó para girar cantidad como es que se llamaba el que está el ave que está inclinado este se llama orientación orientación en el grupo alimentación de la pestaña inicio ponga ahí pestaña inicio y luego grupo alineación no sé por qué el 365 no la tiene esta opción si vale el 365 si tal vez permítame le digo pero si estás usando la versión web y la versión web es por eso es por la que es la versión web en formato te aparece en la web algunas no están todas las funciones y en otras están así que tenemos que irlas buscando pero sí tiene que estar así que ese sería el detalle en la web ir teniendo paciencia probando buscándole y nada más eso ahí eso sería todo pero y también que no está tan tan completo no es lo mismo la web a trabajarlo local yo le he trabajado así en la web y es un poquito tedioso si yo me revierto algunos cambios ya no tengo la opción de volver tan atrás porque el cierto cada cierto tiempo como que lo borra y lo deja nítido y es un poquito complicado entonces a veces lo que hago es si el archivo está en la web creo que en edición está la parte una opción de trabajarlo localmente y ya de esa forma el archivo de web se lo abre en su en su aplicación local de su máquina y ya lo puede estar trabajando sin ningún problema si eso voy a hacer y si no como le digo hay paciencia y irlo buscando y guiarnos aquí por los dibujitos por los íconos y bueno cada grupo si se fijan tiene una una pestañita o una flechita aquí abajo por ejemplo el grupo de alineación permítanme que se me va a pagar la marchita bueno como les mencionaba aquí en alineación aquí en alineación tenemos una flechita que está apuntando hacia abajito denle clic por favor ven algunas herramientas lo tienen entonces aquí nosotros podemos seguir modificando el número la alineación y vean todas las opciones de texto que nosotros todas las alineaciones que le podemos ir dando al texto y una vez nosotros querramos revertir el cambio y dejar el texto alineado normal aquí tenemos que dejarlo en alineación marcando justo a las tres es como el reloj miren el puntito rojito ahí va indicando que va a quedar rectecito como nosotros lo vamos digitando déjelo en el tres compañero y aceptar ah pero en este caso no tenemos no teníamos ahí seleccionado nada intenté abrir el libro en el que estábamos trabajando vaya aquí esta cantidad hoy tejemos el texto normal muy bien vean lo llevamos justo a la hora de las tres lo amplia ampliamos la columna y ya está como antes y así nosotros vamos jugando con la alineación de texto de texto que nos que nos que se ajuste a nuestras necesidades bueno hasta aquí llegamos agradecerles que pasen una feliz noche y los espero el día de mañana cuídense mucho igual gracias 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 buenas noches buenas noches buenas noches adiós buenas noches adiós buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches